Ale, el bebé rinoceronte blanco, crece saludable y activo al cumplir un mes de nacido en el Zoológico Nacional de La Habana, el más grande de Cuba, que alberga una colección de más de 120 especies de animales. De la evolución del nuevo habitante de la instalación, da fe a uno de sus cuidadores, el joven técnico de fauna exótica y silvestre, Armando Pérez, quien asegura que es todo un orgullo para todos. Y lo mantuvimos en observación, y estuvimos ahí mirándolo, pero tuvo un desarrollo bastante rápido. A los dos días, ya él estaba caminando con su mamá por pradera, él tuvo un bonito desarrollo. Pérez señala que el joven Ale ha mostrado un desarrollo más rápido que su hermana Mel, además de que es más activo y mantiene un contacto más cercano con los otros rinocerontes, aunque sigue dependiendo de su madre. En este momento, el pequeño pesa alrededor de 100 kilogramos y además de la leche materna, que será la base de su alimentación durante 18 meses, come viandas, frutas, forrajes y pienso. La nueva cría integra una familia de ocho ejemplares de rinoceronte blanco, en la que figuran sus padres Alexander y Katrin, una pareja que llegó al Zoológico en noviembre de 2013 como parte de una donación de animales de la fauna africana realizada por el gobierno de Namibia. El Parque Zoológico Nacional de Cuba, situado en terrenos de municipios de Bolleros, en una zona apartada de La Habana, abrió sus puertas en 1984 y es uno de los 23 zoológicos en diversas provincias de la isla. Esta instalación ocupa un área de 342 hectáreas con una cerca perimetral de 10,6 kilómetros y solamente su espacio denominado, la pradera africana, abarca una extensión de 42 hectáreas. En la actualidad, su colección reúne un total de 1,428 ejemplares de mamíferos, aves, primates y reptiles que viven con un estilo de vida lo más cercano posible a su hábitat original en el que disfrutan de cierta libertad.